Seguimos en mi canal de YouTube recorriendo la Copa del Mundo. A 11 días del arranque del Mundial, el 947, ese estadio que ven allí de fondo, remite al Código Telefónico de Qatar y a los 947 containers que se han utilizado para la construcción del estadio. ¿Qué será de la vida de este estadio tras la Copa del Mundo? Por supuesto que los containers serán separados, ya no existirá más, y serán donados, por supuesto, a países en desarrollo y en expansión del fútbol del mundo. Ocho estadios, ocho sedes de un Mundial que promete ser apasionante, donde todavía el mundo está llegando, donde nos encontramos con gratísimas sorpresas ayer, por ejemplo, de hinchas indios muy fanáticos de Messi. Hoy Messi se ha convertido, tal vez, en la personalidad y supera la línea y la órbita del fútbol más importante y más trascendente del mundo en este tiempo. La cantidad de indios que con la camiseta de Messi hincharon por la selección argentina. Es más, me contaban en la AFA que en el registro y en el padrón de hinchas que aplicaron para ver los partidos de Argentina se sorprendieron llamativamente porque no había nombres argentinos. La mayoría eran nombres de distintos países. Y debieron peinar ese padrón para que los argentinos tuvieran acceso a conseguir un ticket para los partidos con Arabia Saudita del martes 22, con México luego el sábado 26 y el cierre con Polonia. En detalle, en el cierre con Polonia la Argentina jugará con la camiseta violacia, con la azul-violeta que le presentamos alguna vez. Llegó Escaloni ayer, ya metiéndonos en la selección argentina. Llegó Tapia, llegó Armani, llegó parte del cuerpo técnico, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros. 800 camisetas. Trajo Marito de Estefano, que es el utilero que alguna vez recibió a Messi allá por el 2004, que tanto tiempo está en los seleccionados de la Argentina. 800 camisetas, 4 juegos de remera para cada partido de la selección argentina. Algunos detalles, 2 cocineros. Y una historia muy particular, que no trascendió tanto durante la Copa América, en esa previa extensa de burbujas sanitarias en el predio de Ezeiza, donde Tapia, entre otros, durmió en un tráiler y algunos dirigentes también, para tener un distanciamiento importante. En algún momento había alguien, muy joven él, que tenía que ver con la conectividad, con el arreglo del Wi-Fi, de la conexión en Ezeiza. Tal es así, que lo veían frecuentemente vestido con el buzo de la selección argentina, y que Messi le pregunta en un momento, ¡Eh, chiqui! ¿Y él quién es? Y Tapia le responde, socarronamente, el del Wi-Fi. Bueno, ese del Wi-Fi se convirtió en un personaje muy singular de la selección, a tal punto que terminó jugando al truco con los futbolistas de la selección, y terminó encariñándose el grupo con alguien que también vendrá a Catar, por supuesto. Acá creo que no habrá problemas de conectividad, no habrá problemas con el Wi-Fi, no tendrá tanto laburo, pero ya es parte de esta rica intimidad del seleccionado argentino, que hemos conocido también a través de los distintos documentales, tanto de Amazon como el de Netflix, el último en ese tercer capítulo, que no solo es maravilloso por la emoción de los futbolistas, recordando la de la Copa América, sino por la singular anécdota de las cartas y de las apuestas, que luego se tatuaron muchos de ellos. Historias de la selección argentina, de un equipo argentino que te contamos aquí en Catar, que para el corte de 26 tendrá una sola duda. ¿Será la presencia de Foy, tal vez, en la defensa como noveno defensor, o la de Angelito Correa, como un delantero más? ¿Qué crees que necesita más la Argentina? ¿Un defensor, tal vez para rearmar la línea de tres, circunstancialmente en algún tramo del partido, o un delantero como Ángel Correa, que con apenas minutos, lo hemos visto en el Atlético de Madrid, especialmente esto, es capaz rotundamente de arrasar con los partidos, de girar y de ganar partidos él mismo. Lo mismo ocurre con Dybala. La Argentina tiene un margen muy acotado de gol en Lautaro Martínez, en Messi y en Di María. Lo debía ampliar ese abanico, por eso tal vez Escalori se inclina, por una opción más de delantero, junto a Dybala, junto a Julián Álvarez, y junto al mismísimo Tuco, Joaquín Correa. Esas son las variantes en el ataque. Ángel sería una más, si los equipos rivales se cierran, y si la Argentina necesita romper la pared, romper el muro del rival. La opción de Foy, por supuesto, es, para tener un lateral más, aunque Montiel ya está mucho más afianzado en Sevilla, afortunadamente desde que llegó Sampaoli, juega como titular siempre, antes con Lopetegui, era tercera opción en el puesto. Y la opción de Foy también es armar una línea de tres. Que yo no descarto que la Argentina recurra a ese molde defensivo en algún tramo de la Copa del Mundo, hasta el punto que, con Lisandro Martínez, tiene el central zurdo ideal para armar eso junto a Otamendi y junto al mismísimo Guti Romero. Tal vez la posibilidad de llevar a un noveno defensor y a Otamendi se da a partir de la frágil salud del chico surgido en Belgrano de Córdoba que actualmente juega en el Tottenham. Esas serán las opciones para el cierre final de la lista de 26. Ya Brasil presentó su lista con multitud de delanteros, con Martinelli, el chico del Arsenal, metiéndose, sin Gabigol, sin Firmino, sin Mateus Cunha. Miren lo que dejó afuera Brasil. Mete a Dani Alves. Una opción para Danilo como el lateral derecho. No sobran laterales específicos en Brasil. Tiene a Alexandro sobre el costado izquierdo y tiene a Danilo sobre la derecha. No hay demasiado. Marquinhos es uno de los centrales. En el medio, tal vez la opción de Casemiro sea Fred. Después Paquetá tal vez se mete en el equipo y veremos cómo juegan en los costados. Si Vinicius, si Rodri, si Rafinha. Tiene muchísimas opciones tal vez para acompañar a Neymar como terminador. Tal vez Neymar se transforme en este Brasil como un 9. Le faltan defensores, le sobran mediocampistas y delanteros a Chiché que reconoció en la conferencia de prensa que afirma mucho más, inclina mucho más el equipo adelante porque confía en que Brasil puede ganar los partidos haciendo un gol más que los rivales. México, el rival de la Argentina, seguramente va a traer a Raúl Jiménez al delantero del Wolverhampton de 31 años que tuvo muchas dificultades en el último tiempo que viene de una pugialgia que está volviendo en el club inglés y que ha sido una de las principales figuras. Es un equipo del Tata Martino en el que hay que confiar. Más allá de que muchos hinchas mexicanos no creen tanto, para mí Martino es un hábil entrenador que tal vez a nosotros nos complique la vida queriéndonos sacar la pelota. Veremos qué pasa con Tecatito Corona, el jugador del Sevilla también que está recuperándose de una lesión. Tal vez venga Funes Mori a la Copa del Mundo y el hijo del Chaco Jiménez, argentino, naturalizado, mexicano, como opciones en un ataque que está anémico. Es cierto, a México se le reclama más gol, pero va a ser un equipo complicado por cierto. Estamos palpando ya la Copa del Mundo en una Catar o en una hoja nublada hoy. Te vamos a traer imágenes del desierto, tenemos la posibilidad y la aventura de recorrer el desierto prontamente. Más imágenes de Catar. Ayer recorrimos el centro histórico, acá tenemos de fondo, muy a lo lejos por supuesto, la panorámica del 947 y te vamos a seguir mostrando imágenes de una ciudad impactante que todavía no recibió al 1.600.000 personas que vendrá a esta ciudad. A Catar lo habitan 2.600.000 personas y 1.600.000 no sé dónde van a entrar, accederán o ingresarán en los próximos días a la ciudad capital de Catar. La sede de la Copa del Mundo la seguimos recorriendo y la seguimos viviendo aquí en mi canal de YouTube te agradezco por tanto like y por tanto publicar para arriba. Abrazo grande. Chau, chau.